Les habla Jorge Armando Rocha en este viernes, la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Corte cimbra al espectro político, él le ruega al presidente que le acepte la renuncia, dice me someto a usted, una carta dirigida brevemente al presidente López Obrador. Hay que también señalar que en su momento, pues, y que está en el fondo de este asunto, bueno, pues, presuntos actos de corrupción, transferencias millonarias, tanto a cuentas en los Estados Unidos como en Inglaterra, en donde, por cierto, en su momento fue embajador, dos millones de libras allá, dos millones de dólares a los Estados Unidos, operaciones en moneda mexicana por más de 100 millones de pesos, cosas que no cuadran, y también destacar que, bueno, pues, él en su momento, en junio, se defendió de esas acusaciones diciendo que eran difamaciones las que se habían publicado en el Universal. Medina Mora, director del CISEN con Fox, por cierto, Fox está muy callado sobre este asunto, también fue su secretario de Seguridad Pública, después, protegido por Felipe Calderón, fue titular de la PGR, cuando, ahí le tocó este operativo, cuando Shen Li Yegong, este empresario de origen chino, dice que, pues, le saquearon 70 millones de dólares de su casa en este operativo, y, bueno, pues, no se sabe todavía dónde está exactamente ese dinero, quizá Medina Mora pueda dar algunas pistas. Hay que, también, señalar que, desde Cedillo, pues, no se cimbraba esta corte, Cedillo, en su momento, en el 95, hizo una reforma constitucional para cambiar a los 11 ministros, para 2021, López Obrador habrá sugerido ya a cuatro ministros, prácticamente, pues, la mitad de esta corte, que está compuesta por 11 ministros. Vamos a ver en qué termina lo de Eduardo Medina Mora, pero es una renuncia a secas, que tiene que ver, precisamente, con presuntos actos de corrupción. Una noticia que nos indica que algo está cambiando en el país.